El viernes 28 de julio, quedará marcado para la historia, dos generaciones, un sentimiento, un solo evento de alto nivel, yo estaba solo. El corral de la banda presenta, espectacular bailazo, viernes 28 de julio, frente a frente, Remy Valenzuela, que supiera como quisiera, Remy Valenzuela, frente al poeta del amor, Rancho Barraza. Pancho Barraza, porque hay amores que no se entienden, alternando el norteño banda, Revelación de Colima, Calibre 3.80. Mega Palenque de Villa de Álvarez, venta de boletos en la mejor 92.5 FM, Hotel María Isabel, Guaco Boutique y Benedetti's Pizza, La Bestia Grupera 90.5 FM, informes VIP 3211 04557. Dos generaciones, un sentimiento, Remy Valenzuela y Pancho Barraza.